Es para que los participantes y los visitantes de las distintas sedes de Vinal Sur puedan llevarse su sombra plegada. Es una pieza analógica, la persona ingresa y se le dibuja la sombra y luego se pliega, se ata, se enumera y se regala al participante. En el último tiempo de mi trabajo intento fomentar que el participante, el visitante del lugar sea participante también. Es insospechado, pero me parece que generar una interrelación y que las cosas no sean únicamente para mirar es algo que tiene un potencial inalcanzable.